En el profundo silencio de una noche oscura, en medio de las sombras de las montañas de Sicilia, una joven, con el corazón puro y los ojos dirigidos al cielo estrellado, reza en su humilde celda. Esta es Águeda, una joven de familia noble, nacida para una vida de comodidad y estatus, pero que eligió el camino de la fe y la renuncia. Poco sabía ella que esta decisión la llevaría a enfrentar una serie de pruebas que su corazón jamás había imaginado. Desde niña, Águeda ya demostraba una bondad y serenidad que encantaban a todos en Catania. Hija única de una familia rica, siempre tuvo todo a su alcance, hermosas ropas, joyas, la mejor educación. Sin embargo, se sentía atraída por algo más sublime que las riquezas pasajeras. Fue al escuchar hablar de Jesucristo, de su humildad y amor por los pobres, que su corazón se inflamó de un amor puro e incondicional. A medida que crecía, el deseo de servir a Dios y de vivir una vida de consagración se hacía cada vez más fuerte. Aún en su adolescencia, Águeda decidió que su vida estaría completamente dedicada a Dios. Ese compromiso era su mayor tesoro, un vínculo espiritual que nadie, ni siquiera los hombres más poderosos, podría deshacer. Pero esta decisión pronto atrajo la atención del cruel quinceano, un hombre conocido por su ambición y su insaciable sed de poder. Era un cónsul romano influyente, y por donde pasaba dejaba un rastro de temor. Cuando vio la belleza de Águeda por primera vez, su corazón, lleno de deseo y egoísmo, se obsesionó con la idea de poseerla. Acostumbrado a obtener todo lo que quería, quinceano no aceptó el rechazo de Águeda a casarse con él. Movido por la ira y la frustración, decidió usar su influencia para forzar a la joven a ceder. Mandó llamar a Águeda a su presencia y, con una sonrisa amenazadora, le dijo que una joven tan hermosa como ella no debería desperdiciar su vida con votos religiosos. Pero Águeda, con valentía, respondió que su corazón pertenecía a Cristo y que ningún poder en el mundo la haría renegar de ese amor. El rechazo enfureció aún más a quinceano, que no soportaba la idea de ser desafiado por una mujer. Decidido a doblegar la voluntad de Águeda, ordenó que la llevaran al tribunal y la acusaran de prácticas de brujería y de pertenecer a una secta ilegal, la religión cristiana, que en aquel entonces era duramente perseguida. El juicio no fue más que un pretexto para humillarla e intimidarla. Y aún así, Águeda permaneció firme, con los ojos fijos en el cielo, sin una sombra de miedo. El primer castigo fue cruel. Quinceano ordenó que la encerraran en un oscuro calabozo, donde permaneció sin comida ni agua durante días. Pero, en lugar de ceder, Águeda oraba con aún más fervor, pidiendo a Dios la fuerza para soportar el sufrimiento. Irritado por su resistencia, quinceano decidió aplicar castigos más brutales. Fue llevada a una sala donde la esperaban torturadores armados con instrumentos de hierro candente y cadenas. Allí, quinceano ordenó que Águeda fuera atada a una rueda y estirada hasta que sus huesos casi se rompieran. El dolor era insoportable, pero aún así no clamó por misericordia, sólo murmuraba, «Señor, dame fuerzas». Quinceano, al ver que sus métodos no surtían efecto, tomó una decisión terrible. Ordenó que le arrancaran los a Águeda, creyendo que la mutilación la haría renunciar a su fe. Cubierta de heridas, sangrando y desfigurada, fue arrojada de nuevo al calabozo sin que nadie se ocupara de ella. Esa noche, al sentir que sus fuerzas se desvanecían, Águeda levantó los ojos al cielo y suplicó por una señal de alivio. Entonces ocurrió un milagro. En medio del silencio de la prisión, una suave luz iluminó el calabozo. Ante ella, aparecieron San Pedro y un ángel, trayendo aceite para sus heridas y una palabra de esperanza. San Pedro se acercó y la ungió, curando las marcas de tortura y devolviéndole el alivio. Al amanecer, los guardias, asombrados, la encontraron restaurada, sin señales de las mutilaciones. La noticia se difundió rápidamente, y Quinceano, lleno de ira e incredulidad, decidió infligirle un castigo aún más cruel. Águeda fue entonces atada y arrastrada sobre brasas y pedazos de vidrio. Con cada paso, el dolor laceraba su cuerpo, pero ella no dejaba de rezar, Jesús, que sufriste por nosotros, dame fuerzas para soportar. Su fe era tan fuerte que parecía protegerla contra la crueldad de sus verdugos, lo cual enfurecía aún más a Quinceano. En sus últimos momentos, Águeda fue colocada de rodillas, cubierta de heridas y con el cuerpo destrozado. Sabía que el final estaba cerca y que su mayor deseo, el de estar junto a su Señor, pronto se cumpliría. Con sus últimas fuerzas, miró al cielo y susurró, Señor Jesús, recibe mi alma. Me entrego a ti con amor. En ese instante, la tierra tembló. Un poderoso terremoto sacudió la ciudad de Catania, haciendo que las paredes de la prisión se derrumbaran, provocando pánico entre los presentes. Quinceano y sus hombres, aterrorizados, huyeron, pero la ciudad quedó sumida en un profundo silencio al saberse que Águeda había fallecido. Era el día 5 de febrero del año 251. Algunos años después, en el aniversario de su muerte, el volcán Edna entró en erupción, lanzando ríos de lava que amenazaban con destruir Catania. Desesperados, los habitantes de la ciudad recordaron a Águeda y buscaron su velo, guardado como una reliquia sagrada. Con el velo en las manos, subieron al monte en oración, pidiendo su intercesión. Milagrosamente, la lava se detuvo, salvando a la ciudad. A partir de ese día, Santa Águeda comenzó a ser invocada como protectora contra volcanes, terremotos y todas las fuerzas de la naturaleza. Su historia, marcada por un amor inquebrantable hacia Dios y un valor que superaba el temor a la muerte, se convirtió en un ejemplo de fe para todas las generaciones. Santa Águeda no sólo resistió las atrocidades de su época, sino que demostró que el verdadero poder reside en la fe y en la entrega incondicional a Dios. Su devoción y sacrificio se convirtieron en una luz para aquellos que enfrentan sufrimientos y persecuciones, y hasta hoy es recordada como una santa protectora e intercesora en las horas de mayor aflicción. Oración a Santa Águeda Gloriosa Santa Águeda, fiel servidora de Cristo y testigo de la verdadera fe, tú que enfrentaste con valentía las pruebas y soportaste con dignidad los sufrimientos de este mundo, intercede por nosotros ante el Señor. Santa Águeda, que jamás abandonaste tu confianza en Dios, incluso ante la persecución y el dolor, danos la fortaleza para permanecer firmes en nuestra fe y el valor para superar nuestros propios desafíos. Protégenos de todo mal y de las fuerzas destructivas de la naturaleza, así como protegiste al pueblo de Catania de la furia del volcán. Enséñanos a vivir con humildad, bondad y generosidad, ayudando a los más necesitados y dedicando nuestro corazón al servicio del Señor. Que tu vida y tu ejemplo de amor a Dios sean para nosotros una luz en medio de las tinieblas. Santa Águeda, bendícenos con tu intercesión y concédenos la gracia que humildemente pedimos, mencionar el pedido, para que, al igual que tú, podamos confiar siempre en el amor y la misericordia de Dios. Amén. Queridos amigos, la historia de Santa Águeda nos muestra cómo la fe inquebrantable y el amor a Dios pueden transformar incluso los mayores sufrimientos en esperanza y valentía. Aún frente a torturas y persecuciones, Santa Águeda se mantuvo firme en su propósito, siendo un ejemplo de devoción y resiliencia para todos nosotros. Su vida es un testimonio de que, con Dios a nuestro lado, somos capaces de superar cualquier adversidad. Que podamos inspirarnos en su ejemplo para enfrentar nuestras propias dificultades con fortaleza y fe. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal Momento en Cristo para más historias inspiradoras y dale a me gusta. Comparte con quien necesite un mensaje de fuerza y protección y ayúdanos a difundir esta fe. Ahora queremos saber, ¿en qué momentos de tu vida te has sentido más fortalecido por tu fe? Comparte con nosotros en los comentarios y crezcamos juntos en oración y esperanza. Que Santa Águeda interceda por todos nosotros. Hasta el próximo vídeo.